En Fuencor Inmobiliaria te damos la asesoría gratuita para que puedas hacer tu sueño realidad. Tenemos todos los créditos y todos los fraccionamientos. Fuencor Inmobiliaria tiene el hogar que necesitas. Hola amigos, con el gusto de siempre te saluda Jorge Fuente de Fuencor Inmobiliaria. Te voy a mostrar una casa que tenemos en venta hacia la parte sur de la ciudad de Colima. Es una casa con dos recámaras, cochera para un auto con sus huellas de rodamiento, pasto en esta área, protecciones en las ventanas, una pequeña losa en la entrada para cuando llueva y llegues aquí te resguardes. Esta casa tiene muebles para fines demostrativos para que veas cómo se pueden acomodar y tiene enjarres en los muros, piso cerámico, color cremita. Esta parte es la sala, acá tenemos el área del comedor, ahí se ve inclusive el comedor con sus cuatro sillas y ve la parte de la sala, puedes acomodar dos muebles, dos, dos y uno. Vamos a ver también al fondo el área de la cocina y vamos a mostrarte la recámara que va hacia la calle. También se colocaron los muebles para que veas cómo puedes acomodarlos. Tenemos una cama matrimonial, dos burós y una área que a futuro tú puedes meter un clóset con los materiales que tú prefieras. Aquí tenemos esta ventana de marco de aluminio, hojas deslizables. Y pues la ventaja de esta orientación de la casa vista sur es que abre las ventanas y va a entrar mucho aire. Esa es una ventaja de las casas con orientación vista sur aquí en Colima. Tenemos el baño con su azulejo en la zona húmeda, su sanitario color blanco, su lavamanos. Tiene su área de la regadera y un pequeño cubo de ventilación que le permite que entre también bastante claridad. Y te voy a mostrar la segunda recámara, donde aquí ya se colocó una cama individual. Tiene su buró de este lado, su espacio para el clóset, ventanales también con protecciones. Y en la parte de atrás está el patio de lavado. Este es el patio posterior. Ahorita vamos a salir para que lo veas. Tiene este pequeño mueble también. Y en la parte de arriba se dejan preparaciones para la pantalla plana de los espacios. Tiene un apagador, un contacto en esta parte también para que pongas otro pequeño buró. Y pues está la distribución de la recámara. Las puertas son de madera, de tambor, con chapa de bola. Y esta parte es la cocina con sus barras, la tarja. Y aquí en esta área va la estufa. Se deja un espacio para una estufa grande. Allá está el contacto para la campana extractora. Y tenemos su ventana, también de dos hojas deslizables. Bueno, es uno fijo y el otro deslizable. A la salida tenemos esta puerta de aluminio, ya con protecciones integradas, con cristales que permiten que entre claridad. Y aquí en la parte de atrás, en el área de lavado, se ensementa esta área, para que no metas lodo al interior de la casa. Su pileta es de granito. Ya dejan preparaciones, dos llaves para una lavadora automática, agua fría, agua caliente. Aquí va el boiler, se coloca ya cuando se te entregue la casa. Esta casa tiene muchas bondades. Porque se encuentra ubicada a escasos minutos del centro de la ciudad de Colima. Acá de este lado tenemos la preparación donde va el cilindro de gas. Mira, los muros están a una altura aproximada de dos metros. Y pues, si esta casa te interesa, déjanos algún comentario. Lo respondemos rápidamente. Te voy a dejar los teléfonos a los cuales nos puedes contactar en la descripción y en la miniatura del video. Con gusto te podemos atender para responder todas tus dudas, tus inquietudes. O nos puedes mandar un mensaje a nuestro WhatsApp. Aquí te dejo una toma del fraccionamiento. Para que veas y te animes a hacer negocios con nosotros. Te invito a que te suscribas a mi canal, compartas el video, le des like y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos que subimos cada semana. Se despide de ustedes, su amigo Jorge Fuentes de Fuencor y Mobiliaria. Los espero en mi siguiente video. Hasta la próxima.